Compadre, Guilherme Alberto Castro y Gustavo Macías Sánchez en la región de Montecristo Oliva Ay, yo encontré a mi mamá llorando dolorida Me dijo, hijo mío, me está batando el dolor Yo encontré a tu papá besándose como otra Y se fue con ella y solita me dejó Y ahora mamá está llorando y sufriendo dolorida Ahora mamá está llorando y sufriendo dolorida Mientras papá está gozando, ella se da mala vida Hombre, ¿qué reclama, papá, papá? ¿Qué reclama usted? Hombre, ¿qué reclama, papá, papá? ¿Qué reclama usted? Como usted soltó la perra, mamá la soltó también Ay, si goza papá, goza mi mamá Si goza papá, goza mi mamá Todos soltaron la perra, compadre, y no pasa nada Todos soltaron la perra, compadre, y no pasa nada Y nos vamos pa' Villarroja, la tierra de Javier José Cárdenas ¡Para que lo baile! El Ciso y mi compadre, el Ciso y mi compadre, Álvaro Figueroa ¡En bomba! ¡En bomba! ¡En bomba! ¡En bomba! ¡Ay! Ay, ¿qué le pasó a papá? Si él quería a mi mamá Sería que le dieron del polvito al bañador Ahora papá dice que anda como un pendejo Detrás de este cuero puse perro cachón Si un clavo saca otro clavo, papá, ¿cómo la ve usted? Ay, si un clavo saca otro clavo, papá, ¿cómo la ve usted? Como usted soltó la perra, mamá la soltó también Ay, goza a mi papá, goza a mi mamá Goza a mi papá, goza a mi mamá Los dos soltaron la perra Compadre, no pasa nada Compadre, no pasa nada Los dos soltaron la perra Y eso es la que te viene dando Goza a los Feliz Miranda Y Ana Parilla ¡Gracias! 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 Para que todo el mundo goce, se formó la gozadera, se formó la gozadera. Para que todo el mundo goce, se formó la gozadera, se formó la gozadera.